Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Colombia, la paz esquiva, es una exposición de 25 fotografías que recogen el lamento de víctimas de un conflicto que dura ya más de 50 años. A la presentación acudió Alexandra Bermúdez, defensora de los derechos humanos en Colombia, por cuya labor hubo de refugiarse en Euskal Herria. Alexandra, ¿qué son los defensores de los derechos humanos? Es un grupo amplio de personas que propendemos por que se garanticen y no se violen los derechos humanos de distintos grupos poblacionales, principalmente el movimiento social colombiano. Nosotros nos encargamos de estar junto a las comunidades, a procesos organizativos en general, para contribuir en la defensa de sus derechos. Somos a veces portavoces de ellos, pero también interlocutamos también a favor de distintas violaciones a sus derechos humanos o somos portavoces de las exigencias que hay de estos grupos o personas en casos concretos. La defensa de derechos civiles y políticos, la defensa de personas reclamantes de tierras, hay líderes también ambientalistas de defensa de su territorio, también los dirigentes sindicales, también son considerados defensores de derechos humanos, porque también defienden los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cuál era tu labor como defensora y qué ha supuesto para ti? Yo principalmente he sido víctima de persecución estatal. Representaba los casos de violación de derechos humanos de las organizaciones y personas integrantes del Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político colombiano que propende por un país con vida digna, distinto en general, que desarrollamos múltiples movilizaciones y expresiones de legislación popular, con las cuales proponemos un modelo distinto de país y también exigimos al Estado colombiano cambios en diversos temas. Entonces, sobre varios casos de nuestros integrantes y nuestras integrantes, yo hacía la denuncia ante el Estado colombiano y organismos internacionales y por ello sufrí persecución estatal, principalmente de la Policía Nacional, me hacían seguimiento permanente a mis movimientos, en mi oficina, en mi casa. Entonces, se veía un poco en ciernes una detención. Entonces, la mejor salida, por opinión de varias organizaciones de derechos humanos, fue que me fuera del país. Y salí junto con mi esposo y mi hija. Durante un año estuvimos refugiados temporalmente en La Rioja, nos acogió el Grupo de La Rioja. Pues estaba también el proceso de paz. Nosotros dijimos, bueno, ya quizás hay otras posibilidades. Queremos volver a nuestra tierra, rehacer nuestra vida, porque allá está nuestra vida y nuestros sueños, nuestra familia también. Y volvimos en octubre del año pasado, pero a un mes de nuestra llegada volvieron los seguimientos y la vigilancia sobre nuestros movimientos. Y no habían cesado, de alguna manera, los riesgos de una posible detención. Decidimos salir y desde julio estamos nuevamente aquí en el Estado español y ya después decidimos reubicarnos acá en Navarra. Por último, Alexandra, ¿qué cambios has visto en Colombia tras los acuerdos de paz de La Habana? Cuando ya volví, finalmente había una cierta polarización sobre el tema de la paz. Porque recién llegué, había pasado la votación del plebiscito, del apoyo al acuerdo de paz del gobierno con las FARC en La Habana, y había ganado el no. Se reposicionaba el uribismo, era quien había liderado la campaña por el no, no apoyar los acuerdos de paz. Sin embargo, el país sigue convulsionado, o sea, encontró un país mucho más, bueno, pues no sé si mucho más, pero con mayor conflictividad, o sea, manteniendo una conflictividad social. Mayores índices de pobreza, una cosa tan sencilla como los precios de los alimentos de la canasta básica familiar, aumentaron casi en un 40%, y eso repercute mucho en las poblaciones más pobres del país. Se fue acentuando esos conflictos que ya conocíamos, y un país también mayor movilizado. Eso ha permitido también extender mucho más las voces de que en Colombia siguen pasando cosas, de que la paz no es solo el acuerdo con las FARC, que ha sido muy importante, porque las FARC ya entregaron las armas, se convirtieron en partido político. El acuerdo con La Habana, y que ya las FARC no estén en guerra, permitió que afloraran otros conflictos, es decir, que se pusieran en la palestra pública los reales también problemas del país, los altos niveles de corrupción que existen en los estamentos del Estado, del gobierno, de los partidos políticos, el paramilitarismo también, como uno de los fenómenos también que ha contribuido mucho a la violencia política en el país, que se viera también más esta matanza que hay contra líderes y defensores de derechos humanos. Ahora hay un país con mayores esperanzas en que la paz se construye, no se impone si no se construye, mayor esperanza y conciencia en que la paz se construye, entonces en que se debe involucrar más en esa construcción de la paz, y no esperar a que se decrete en algún acuerdo o pacto. Que la paz no solo silencia los fusiles, que la paz es que la gente no se siga muriendo en la puerta de un hospital esperando atención médica, que los niños de la Guajira y del Chocó no se sigan muriendo de inanición por hambre, por física hambre, o sea, eso es parte de la paz. Y sobre todo los que tenemos, quienes tenemos hijos, pensamos en que eso es parte de la paz. Y que los campesinos puedan sembrar sus tierras y no sigan siendo despojadas y expoliadas por las empresas transnacionales y los empresarios nacionales que quieren sembrarla solo de palma de aceite, caña de azúcar, o poder sacar los bienes naturales, la minería en general que hay ahí. O sea, la paz es más allá de que no haya confrontaciones armadas, de reales condiciones de vida digna para la gente. Es tranquilidad, es tranquilidad social, tranquilidad económica. Entonces se requiere también un largo proceso también de reconciliación, porque estos 50 años también de guerra han dejado también muchas heridas y muchas huellas en nuestros corazones. Entonces, eso son muchas cosas, pero sobre todo es lo que siempre decimos que aunque parece muy etéreo, pero tiene mucho sentido, es justicia social la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!